Y cántele con sentimiento, mi compa, mi esteco talentoso Música Kaman ikwa hora, kaman ikwa aki Kaman ikwa hora, kaman ikwa aki Kaman ikwa hoki, kaman ikwa hoki Kaman ikwa hoki, kaman ikwa hoki Kaman ikwa hoki, kaman ikwa hoki Y que suene ese requinto, mi compa, plash Kaman ikwa hoki Música Kaman ikwa hoki Kaman ikwa hoki, kaman ikwa hoki Sato va mío, y pico yo puedo llegar Gracias por ver el video.